Alguna recoleta de chavo en el 15 que hoy vamos para los transformadores No sé como una mata que te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo es duela, bebida, esa vaina a mi me subió la nota No sé como una mata que te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo es duela, bebida, esa vaina a mi me subió la nota No sé como una mata No sé como una mata que te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo es duela, bebida, esa vaina a mi me subió la nota No sé como una mata que te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo es duela, bebida, esa vaina a mi me subió la nota Eso se llama tetecapando Eso se llama tetecapando ¡Pum pam 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 que toma y tiene malo. Echa en agua que toma y tiene malo, que toma y tiene malo. Díganlo a ti. Sé como una mata que te pone y te apreta tan loca. Cuando ella me lo es duela de mi esa vaina que me sube a la nota. Sé como una mata que te pone y te apreta tan loca. Cuando ella me lo es duela de mi esa vaina que me sube a la nota. Paletri. Eso se llama telecompan. Eso se llama telecompan. Paletri. Echa en mi beba para los pagos. Dice que la mano que te llevas que me deja de rodeo. Dinero fue tu mejor empleo, pero es que le chiste algo que la vida que me siento ya me mere. Echa en agua que toma y tiene malo, que toma y tiene malo. Echa en agua que toma y tiene malo, que toma y tiene malo. Echa en agua que toma y tiene malo. Sé como una mata que te pone y te apreta tan loca. Cuando ella me lo es duela de mi esa vaina a mi me sube a la nota. Echa en agua que toma y tiene malo. Echa en agua que toma y tiene malo. Y ya te debes. Y ya te debes. Y ya te debes. Gracias.